Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de la HR-V. El día de hoy les voy a recomendar un marco en color plateado para cubrir la ventila delantera del tablero de su camioneta. Iniciamos. Para empezar amigos les voy a mostrar la ventila en que estado se encuentra y puedan ver ahí en el centro de la ventila una parte bastante dañada y sí, fue dañada por mi hija. Resulta que en un descuido mordió esta parte y se dañó. Yo traté de repararlo, les soy sincero, con un aparato que calienta la piel pero no funcionó, entonces lo dañé aún más y me quedó así de feo. Lo que hoy les voy a dar como tip, puede cubrir esta parte y vamos a probarlo con esta camioneta. Bien amigos, la solución que yo les tengo está dentro de este paquete. Me acaba de llegar apenas hace una hora y vamos a abrirlo para que ustedes vean qué cosa es. Ok, viene en una bolsita de plástico. Lo voy a retirar de la bolsita para que lo veamos lo que es. Y ahí está. Vean amigos, es un marco en color plata que obviamente va colocado ahí exactamente. Si no me equivoco, es así. Déjenme doy la vuelta. No, efectivamente es así. Y si se dan cuenta nos cubre esa parte dañada que tenemos aquí en nuestro tablero. Esto lo compré en la página de AliExpress. El precio se los pongo aquí en pantalla en pesos mexicanos, así como en dólares estadounidenses. Y les dejo ahí mismo la captura de pantalla de cómo lo pueden encontrar. La verdad está bastante económico. Y les soy sincero, no soy mucho de ponerle esto aquí a mi tablero. O sea, no estoy muy convencido, pero por fuerza mayor, por este gran detalle que la verdad mi hija me hizo, tengo que recurrir a esto, ya que esto no se puede cambiar, a no ser que le compremos la pieza nueva. Pero me voy a gastar fácil, fácil unos 5 mil pesos. Y creo que si tenemos esto como solución, creo que no está mal. Quizás algunos de ustedes digan, ah no, pues sí se ve padre, está chido, me agrada. Pues que bueno, es un buen accesorio que ustedes le pueden poner a su camioneta. Y quizás digan otros de que, ay no, sí se ve feo, o no le queda, o ya no es original. También se respeta amigos, pero vuelvo a repetir, yo lo voy a poner por fuerza mayor, que ya está dañado esto. Por eso les mencioné que si a ustedes les ha pasado algo así, esto puede ser una solución. Y si no les ha pasado, pues no es necesario que le pongan esto. El material, la verdad pensé que era, les soy sincero, pensé que era aluminio. Y no, es plástico pintado de plata. Pero pues sí se ve de buena calidad, no les voy a vendir. En la parte de este trae unas líneas con pegamento doble cara, que podemos ver acá. Que son los que van a ayudar a que se adhiera aquí. Otra opción, si el color no les gusta de este, creo que hay otro color. Se lo dejo ahí en pantalla. Y si no, pues también lo pueden pintar ustedes. De hecho, este pensé pintarlo en color negro brillante. Para que ahí sí, pasara un poquito más desapercibido. Pero pues quizás después lo haga. Por el momento no veo ningún problema que sea este color. Por lo que vamos a pasar a su instalación. Lo primero que vamos a hacer será limpiar esta área con un trapito seco. Como consejo, les puedo decir que cuando instalen ese tipo de cosas con pegamento doble cara en algún lugar de su carro, en el interior, siempre traten de que no lo hayan lavado ese mismo día. Al menos que haya pasado uno, dos o tres días después del lavado. Porque usualmente en el octolavado le ponen algún líquido grasoso para que agarre brillo o para que el polvo no se pegue. Entonces, cuando queremos instalar algo como estas piezas, lo que suele suceder es que no pega, puesto que el aceite está adherido. Como sugerencia, dejen que pasen unos cuantos días después del lavado para que lo puedan pegar. Ahorita le estoy dando una limpiadita con papel higiénico. Ya ven que papel higiénico también absorbe cualquier impureza. En este caso me estoy refiriendo a algún tipo de aceite que haya quedado en mi camioneta. Pues mi camioneta, la verdad, la lavé hace rato. Por eso estoy dándole mayor limpieza al área. Ahora sí, nada más quiero asegurarme cómo es que va instalado. Y también es bueno que se aseguren si encaja perfectamente. Creo que ahí está. Vamos a empezar a pegar del lado izquierdo y después vamos a soltar del lado derecho. Entonces vamos a quitar estas cintas rojas. La ventaja de esto es que si en dado caso no pega bien o se llega a despegar después precisamente porque puede quedar algún residuo de aceite. Lo que pueden hacer ustedes es comprar esta cinta doble cara que lo venden en Autosun y volverlo a intentar a pegar. Ok amigos, llegó la hora. Vamos a irlo poniendo. Primero, como comenté, del lado izquierdo lo voy a pegar asegurándome que el lado derecho también quede bien pegado. A ver, a ver, a ver. Creo que ahí está. Excelente, nos quedó. Oh, genial, eh. Nos quedó bien, bien, bien pegadito. Creo que es el adhesivo de este pegamento pues actúa en aproximadamente tres horas. Tiene tres horas para secar, incluso si le da el sol pues también le ayuda el sol a que se adhiera más. Creo que esto pues no necesita tanta adherencia porque para empezar no pesa, es plástico entonces no es pesado. Y en segunda la superficie donde se está pegando pues no es una superficie de techo, entonces no es que la gravedad haga su trabajo y lo tire hacia abajo. No, pues está como que en subidita, ¿no? Porque tampoco es totalmente vertical. Vean nada más detalle. Aquí era donde estaba esa parte mordida que mi hija me hizo favor de hacerle. Y pues con este protector realmente ya no se ve absolutamente nada. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? La verdad es una opción y un asesorio que ustedes pueden adquirir a tan bajo precio ya sea por lujo o ya sea por necesidad como fue mi caso en esta ocasión. Para terminar este video les dejo las tomas finales de este protector de rejilla de tablero de la HR-V de Honda. Y antes de irnos no se olviden de suscribirse al canal para continuar disfrutando de estos videos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.